El Cupra Formentor VZ5 2022 traspasa a todos los límites utilizando el aclamado motor de gasolina de cinco cilindros combinado con un diseño exterior sofisticado, un interior de alta calidad y una tecnología de última generación que lo sitúa en el punto de mira de los amantes de la conducción. El Formentor VZ5 es una clara demostración de lo que Cupra es capaz de hacer con un SUV de altas prestaciones que se plantea como una apuesta novedosa, dinámica y atractiva. La denominación específica VZ hace referencia al término veloz en español, una definición perfecta para las versiones más potentes. El nombre del modelo, en cambio, se lo debe al cabo de Formentor de Mallorca, que se sitúa en una de las zonas más bellas y salvajes de las Islas Baleares. El Cupra Formentor VZ5 lleva al extremo los atributos del SUV crossover y se convierte en un vehículo aún más exclusivo gracias a su producción limitada a 7.000 unidades. El equipo de diseño ha logrado imprimir un carácter fuerte y una imagen muy prestacional al frontal, con unas proporciones dinámicas que se ven realzadas por la longitud de un capó específico, con unas líneas esculpidas en su parte superior. Estas líneas dirigen la mirada hacia la insignia metálica Cupra, situada en la parrilla negra, que integra el nuevo marco en color Sport Black Matte. Bajo los faros LED hay dos tomas de aire, que hacen más agresiva la mirada del coche. Por su parte, el splitter frontal se encarga de dirigir el flujo de aire hacia los intercoolers, mejorando así la refrigeración. El diseño de su perfil lateral es toda una declaración de intenciones y pone el acento en la deportividad. La potencia y el dinamismo del Formentor VZ5 se materializan en unos pasos de rueda muy voluminosos, que albergan vías más anchas y dan cabida a unas llantas de aleación específicas de 51 centímetros, 20 pulgadas en color cobre. También es propio del VZ5 el equipo de freno Saque Bono con pinzas en ese mismo color. El diseño elegante pero agresivo continúa en la parte trasera, con el difusor de fibra de carbono y la cuádruple salida de escape en color cobre y de disposición vertical, que refuerzan la personalidad del vehículo. La inscripción Cupra y el nuevo logo exclusivo VZ5 presentan un acabado negro cromado. El Cupra Formentor VZ5 estará disponible con los colores de carrocería Negro Midnight y dos pinturas mate Magnetic Touch Mate y azul Petrol Mate. Además, ahora se ofrece en una versión aún más exclusiva con el nuevo color exterior Gris Taiga en combinación con un interior específico. En el interior la sensación de modernidad y deportividad se intensifica en el VZ5, que interpreta de manera única la filosofía de la marca Cupra. El habitáculo recibe a los ocupantes en un ambiente acogedor y contemporáneo, con materiales de calidad y detalles en cobre y aluminio oscuro cepillado. Los asientos deportivos Cat Bucket pueden ir tapizados en cuero de color azul Petrol o negro. Se sitúan en una posición baja, cuidan la ergonomía y optimizan el espacio. A los mandos, el conductor disfruta del buen tacto y la excelente respuesta del volante Cupra, en combinación con la pantalla de 26 centímetros 10,25 pulgadas de la instrumentación Digital Cookpit. El sistema de infoentretenimiento cuenta con pantalla de 12 pulgadas en la consola central, que ofrece funcionalidad y conectividad a los ocupantes, además de reducir el número de botones físicos. La conectividad inalámbrica Zoom Link, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, permite importar listas de contactos, música, podcasts o mapas de navegación y hacer uso de todo ello de manera controlada, intuitiva y segura, gracias al control por voz. Bajo el capó ruge el icónico propulsor TSI de 5 cilindros, con inyección directa y turbo compresor, que rinde una potencia máxima de 390 caballos entre 5.700 y 7.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 480 Nm a partir de 2.250 rpm. El motor de 5 cilindros en línea, con bloque de aluminio, integra un sistema de elevación de las válvulas de escape y se beneficia de la inyección, que trabaja a una presión de 250 bares para optimizar la mezcla de aire y combustible. El motor de 2,5 litros se asocia a una transmisión automática DSG de doble embrague y 7 velocidades, que realiza las transiciones con rapidez. Esta combinación permite al Formentor VZ5 alcanzar los 100 km por hora en tan solo 4,2 segundos y llegar hasta los 250 km por hora de velocidad máxima. El VZ5 conserva la arquitectura del Formentor con eje multibrazo independiente trasero y la suspensión de tipo McPherson en el eje delantero, pero bajando la altura libre al suelo en 10 milímetros, lo que lo hace aún más dinámico en carretera. El control de chasis adaptativo DCC con 15 niveles de ajuste de la amortiguación hace posible elegir la mejor configuración para cada situación, independientemente del modo de conducción seleccionado. Para un mejor control en cualquier circunstancia, incorpora el sistema de tracción total 4D para mejorar las sensaciones al volante. La tecnología TorqueSplitter afina el comportamiento en conducción deportiva. Alojado en el eje trasero, este sistema de reparto de par funciona mediante dos embragues independientes con control electrohidráulico. Su misión es distribuir la fuerza del motor en los apoyos en curva, no solo entre los ejes delantero y trasero, sino también entre las ruedas izquierda y derecha del eje posterior, permitiendo una agilidad aún mayor cuando las condiciones se vuelven más exigentes. Por otra parte, la tecnología de chasis ha permitido a los ingenieros incluir el nuevo modo Drift, que está pensado para un uso lúdico fuera de la carretera. Al activar este modo, el ESC se desactiva completamente, y gracias a la tecnología TorqueSplitter, se puede dirigir toda la potencia a una rueda trasera, lo que ayuda a provocar un sobreviraje controlado. Para detener a la bestia, cuenta con un potente equipo de frenos con pinzas Akebono, de 6 pistones y discos de 375 mm. El conjunto de tecnologías de seguridad y confort disponibles hacen de este vehículo uno de los más seguros y cómodos del segmento. El exclusivo Cupra Formentor VZ5 2022 parte de un precio en España de unos 62.840 euros.